Hola mis chulas y bienvenidas de nuevo a mi canal. Hoy les traigo un video de que hay en mi bolsa. De hecho muchos de ustedes me han pedido este video últimamente porque el último que grabé creo que fue hace como año y medio, dos años, no recuerdo, pero me lo han pedido muchísimo. Así que si ustedes quieren ver lo que hay en mi bolsa, entonces siéntense, pónganse cómodas y hay que empezar. Si me siguen por Snapchat ya anuncié que me voy a Las Vegas, así que voy a enseñarles lo que llevo en mi bolsa cuando me voy a viajar. Porque lo que hay en esta bolsa ahorita cuando viajo es completamente diferente a lo que hay en mi bolsa mi día a día. Así que en otro video les hago como el que hay en mi bolsa de todos los días y hoy les voy a hacer el video de que hay en mi bolsa cuando viajo. Así que mis chulas, lo primero es esta de mi bolsa, que es una bolsa chiquita, pero, pero, chiquita pero picosa porque le caben muchísimas cosas. Aunque como les digo, se ve chiquita, le caben muchísimas, muchísimas cosas. Así que voy a empezar a sacar lo que hay adentro de la bolsa y voy a empezar con, voy a sacar así como al azar y a ver que sale. Lo primero es esta libreta, siempre que viajo no importa a donde voy. Si es un viaje corto o un viaje largo, siempre, siempre me llevo una libreta. Porque siempre estoy pensando en nuevas ideas de videos o cosas que tengo que hacer de L.A. Sunny's o escribir como listas de correos que tengo que contestar. Siempre me gusta escribir y a veces extraño recoger una pluma y escribir porque ya saben que casi todo lo hacemos en el celular. A mí en lo personal no me gusta escribir mis cosas en el celular porque, no sé, como les digo, siempre me gusta tener una pluma y escribir en un papel. Así que siempre, de los siempres, traigo una libreta conmigo. La otra cosa son mis lentes. Siempre van a encontrar uno, dos, tres, cuatro, cinco pares de lentes en mi bolsa porque siempre, especialmente si viajo, me llevo varios. Porque dependiendo, a veces quiero unos para la alberca, quiero otros para cuando estoy caminando o para una aufe. Estos son unos que he usado mucho últimamente que son los de L.A. Sunny's. Muchos de ustedes han pedido que regrese este estilo. Los teníamos en la página y se vendieron rapidísimo. Sí, creo que hay todavía unos en tonos rojo y azul marino. Así que si quieren verlos, se los dejo aquí en la cajita de información. Pero este color se vendió como pan caliente. O sea, se vendió súper rápido. Pero no se preocupen porque muy pronto vamos a tener más en la página. La otra cosa que tengo por aquí son estos otros lentes que también son de L.A. Sunny's y también son estos que tienen como, son de espejo que siempre me encantan los lentes de espejo. Y miren, ahí pueden ver la pantalla. Este es el estilo Fire que me gustan mucho, mucho. Así que siempre, especialmente si voy a Las Vegas, obvio, obvio, voy a tener lentes. Pero siempre tengo un par de lentes conmigo. La otra cosa que tengo aquí son, o es un estuche para mis lentes, pero estos, de hecho, son mis lentes de ver. Que son estos de la marca Bobby Brown. Sé que muchos de ustedes me han preguntado por Snapchat y en mi canal de vlogs porque es ahí donde siempre me ven usar mis lentes. Estos son mis lentes de ver que los necesito porque estoy ceguetas. Estos los uso para cuando voy a estar en la computadora por mucho tiempo. Si tengo que editar, si tengo que estar contestando correos o si sé que voy a estar en el celular de chismosita. Entonces me pongo mis lentes porque se me cansan muchísimo los ojos. Los tengo ahorita en este estuche porque no encuentro mi estuche. Aunque este es mejor porque es como más plano y el estuche de los lentes es como muy grueso. Tengo una bolsita con todos los productos de maquillaje. No todos porque solo en mi bolsa cargo lo más mínimo. Primero tengo este espejo que ahora ya que tengo braces, entonces es muy importante tener un espejo porque nunca sabes cuando vas a tener algo en los dientes después de comer. Y como ustedes saben, yo soy una tragoncita, así que siempre me la paso comiendo. Así que tengo este espejo para chequear los dientes, que todo esté bien y que no tenga un pedazo ahí de lechuga colgando. La otra cosa que tengo aquí son labiales. Los dos son labiales en seco porque cuando viajo, no nomás cuando viajo, pero siempre me gusta usar labiales en seco. Digo en seco, en líquido. ¿Qué es lo que me ha dicho? En líquido. Así que estos dos, este es de Milani y este es de Ofra. Yo tengo dos labiales, parecen como labiales igual. Tengo ligas para el cabello y tengo un antibacterial. Especialmente en Las Vegas Misiones es muy importante cargar su antibacterial porque si estamos jugando en las maquinitas o si estamos en, no sé, donde sea, siempre andamos tocando cosas. Y son cienes de miles de gente que cruzan por los casinos. Así que tener un antibacterial es muy importante. La otra cosa que tengo aquí es mi cargador portátil. Creo que sí se dice. Este es para cargar mi celular. Si ando, especialmente si ando de viaje y si ando fuera, siempre me tengo un cargador de estos porque ando en Snapchat, ando en Twitter, ando en Facebook, en Instagram, comunicándome con ustedes y el celular se me muere muy rápido. Así que siempre, siempre cargo uno de estos. A veces se me olvida, pero luego uso el celular del bombón porque él siempre tiene batería en su celular. La otra cosa que tengo aquí, mis shilas, miren. Este es Grandpa Abuelito. Que de hecho, mis shilas, esto me lo mandaron y él va a venir conmigo a Las Vegas. Si se preguntan quién es Grandpa. Grandpa es un abuelito, es una como caricatura. No es caricatura, sino que es una serie en línea donde un muchacho guardó todos sus correos de voz que le mandaba su abuelito y diciéndole como diferentes cosas, diferentes mensajes, muchos mensajes durante el día. Guardó todos sus mensajitos y eso creó una serie aquí en línea. Que sí me hace muy padre, mis shilas, porque saben que nosotros que tenemos nuestros abuelitos son como... Hay un abuelito que es como muy quejoso, siempre anda como de mal humor. Y luego está el abuelito que siempre anda burlándose de cosas y tiene un sentido del humor bien padre. Y luego el abuelito amoroso, cariñoso. Entonces, este abuelito va a venir conmigo a Las Vegas. Y este abuelito me va a ayudar a que no me porte mal. A que no juegue mucho en las maquinitas. Y en Facebook voy a estar subiendo las fotitos del abuelito. A ver dónde lo llevo, a ver a qué casino, si me lo llevo a la alberca para que se vayan a ver todas las chicas guapas en bikini. Pero el abuelito viene conmigo, así que él ahorita anda en mi bolsa. Pero se me hace súper curioso que hicieron un bonito de su abuelito. A mí me encantaría tener un bonito de mi abuelito. Así que les voy a dejar el link de todas las series del abuelito para que lo pasen a ver. Pero quiero que ustedes me digan en la cajita de información qué clase de abuelito tienen ustedes. ¿Tienen el abuelito regañón? El abuelito chistoso, el abuelito cariñoso. Mi abuelito, en lo personal, es un abuelito muy amoroso, muy tierno y también muy chistoso. Recuerdo cuando viene, él vive en México, pero cuando viene a Estados Unidos, yo cuando estaba más joven siempre le decía, Abuelito, ¿usted habla inglés? Y me dice, of course I speak English. Y me lo decía como perfectamente en inglés porque mi abuelito sí vivió aquí varios años en Estados Unidos y aprendió muy bien el inglés, mi abuelito. Creo que siempre que vengo aquí le hago esta pregunta porque me encanta cómo me contesta. Pero sí, yo amo a mi abuelito. Tengo muchas, muchas memorias con él, memorias chistosas. Que de hecho una de sus burras le nombró después de uno de sus jefes que cuando trabajaba aquí en Estados Unidos. Se llama Geneva, creo. Y así le puso a la burra. Geneva. Imagínense. Y eso se vio súper chistoso. Y también quiero que me digan, ¿cómo es que ustedes le llaman a su abuelito? Yo al mío le digo Nino. Desde que estaba chiquita le he llamado Nino. Nino a mi abuelito y Nina a mi abuelita. Así que quiero que ustedes me dejan aquí en la cajita de información, cómo le dicen a su abuelito y qué tipo de abuelito tienen ustedes. Tiene una historia chistosa. Déjenmela aquí abajito porque yo quiero leer sus historias chistosas. Para mí, cuando fui al rancho de mi Nino y me dijo que su burra se llamaba Geneva. Y yo, oh my god, Nino. Y quiero leer sus historias. Déjenmelas en la cajita de información. También les voy a dejar el link si quieren pasar a ver la serie. Y no olviden que abuelito va a estar conmigo en Las Vegas. A ver en qué cositas se va a meter el abuelito. Y después, las otras cosas que tengo aquí son... Ustedes, siempre que veo mi cámara de grabar, me los imagino todas ustedes sentadas aquí adentro. Ustedes vienen conmigo, ya saben siempre que viajo vienen conmigo. Así que siempre tengo mi cámara de vloggear. Le quiero quitar esto porque siento que lo hace como muy bultoso, pero a veces la cargo, así que por eso la dejé así. La otra cosa que tengo en mi bolsa es mi... Oh, una pluma porque obvio escribo. Es mi car... No es de una cartera porque no es de una cartera, pero el estuche para mi pasaporte. A veces están preguntando por qué tienes tu pasaporte si nomás vas a ir a Las Vegas. Y es porque perdí mi identificación. Así que traigo mi pasaporte conmigo. Pero me gusta esto porque puede como... Lo puedes hacer como cartera y también para el pasaporte. Aquí es donde pongo mis tarjetas de crédito. Acá atrásito tengo mi dinero en efectivo. Siempre que vamos a Las Vegas, al bombón le encanta jugar en las mesas. Y yo me paro ahí junto a él y les juro que no pasan dos minutos porque ya me están preguntando por mi identificación. Y luego si quiero comprar una bebida, mi identificación. Y si quiero jugar en la maquinita, mi identificación. Me la piden con mis 50 mil veces, así que siempre me aseguro que me la lleve. De hecho, una vez estaba jugando el bombón y de arriba, de la seguridad, le marcó a la persona que estaba junto a la mesa. Le dijo en... Yo creo que tienen como aparatitos en los oídos para que se comuniquen. Y le dijo que me tenía que chequear mi identificación porque, obvio, tal vez me parecía que tenía 21 años y yo, oh my goodness, thank you so much. Pero sí, siempre la tengo que andar sacando. Pero sí, tengo mi identificación, las cositas para las mujeres porque ya saben que la comadre viene a visitar. La otra cosa que siempre tengo conmigo son Advil porque no sabes cuando te va a dar un dolor de cabeza. Entonces siempre, siempre, siempre tengo Advil conmigo. La otra cosa, tengo esta bolsita, obvio, ya que tengo mis braces, entonces tengo que tener mi hilo dental y también estas otras que tienen como un piquito para picar y limpiar todo lo que está... Ay, no, suena como... Pero es necesario, después de comer, limpiar bien mis dientes, los brackets porque eso es muy, muy necesario. La otra cosa que tengo aquí es este perfume de Gucci Bamboo. Siempre me gusta llevar un perfume de como estos chiquitos porque son perfectos, caben en la bolsa y nunca sabes cuando tienes que echar un esprayazo de perfume. Este huele riquísimo, mis chicas. Si no han olvido, el Gucci Bamboo se los recomiendo. Huele muy, muy divino, divino. Esta otra cosa que tengo aquí, este es un esprayazo cuando vayan al baño. Pero yo siempre que voy al baño huele a flores. Pero sí, esto es cuando vas al baño y tienes que ser el number two y puedes... Para que, you know, you know, tener respeto a todo el mundo. Oh my God, TMI. Y tengo más ligas del cabello porque siempre se me pierden, siempre como que crecen patitas y se van y se van y se van y nunca las encuentro. Así que siempre tengo muchas de esas. Y mis chicas, eso es todo lo que cargo en mi bolsa cuando viajo que son como mis cosas esenciales que necesito conmigo a todas, todas horas. No se olviden dejarme en el comentario acá bajito diciéndome las historias de su abuelito y también díganme que es una cosa que es súper, súper mega necesaria tener en su bolsa. Y sé que me dicen que uso las manos mucho y mis chicas, I know, a mí siempre cuando hablo me gusta como que usan las manos mucho and I'm so sorry pero esa es la manera que hablo. Pero sí, mis chicas, las quiero muchísimo, muchísimo, muchísimo. No se olviden de seguirme en mis redes sociales en Instagram, Facebook, Twitter, Snapchat. Especialmente en Facebook, mis chicas, porque yo voy a estar subiendo fotitos del abuelito a ver qué va a estar haciendo en Las Vegas con el bombón y conmigo. Hmm. Oh, abuelito. Gracias, mis chicas, por todo su amor y su apoyo y nos vemos en el siguiente video. Bye.